Alianza Lima, 10 minutos del segundo tiempo. Se viene el tiro de esquina, la busca Alianza. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Alianza Lima! Desde el tiro de esquina llegó la pelota. Y con la potencia que lo caracteriza, va al frente, va a buscar y va a ganar en el área contraria. Juan Pablo Freites le da la pelota y le da la ventaja Alianza en Trujillo. Juan Pablo Freites atropella en el área. Juan Pablo Freites para Alianza Lima, 1. Carlos Manucci, 0 gol. Apuesta total para ganar. ¡Hay que creer! Y desde el primer tiempo, la pelota parada era una linda alternativa para Alianza. La buena pegada de Rodríguez. Hay una serie de cortinas que hace Alianza en la zona donde hay mayor cantidad de gente de Manucci marcando. Sale libre de esas cortinas Freites. Y pasando el punto, el penal le pega de zurda con fuerza.